del barrio y para el barrio el internacional más, 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 más y esto es Armando Pou sonido máster hue 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 viene mi salón la cumbia la cumbia de la negra colona cumbia de la negra colona si señor ven para Chepina la chepina colona llegaron los atrevidos para Nina el campanón para Mordo Freddy para Brasas y 2 armadas con del internacional viene mi salón chágui 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 me quieren violar estas cabronas más, más, más máster ay, ay, ay y Colombia hue 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 ay, ay, ay vamos dice a ver chécale, chécale, chécale y dice nos seguimos a la pestoza mucho menos se pedrón seguimos a más el más cabrón llegando a los llegados todos van máster tóxico de la lupita sabaleta máster joy xa, 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 xa sabaleta máster joy máster lúcio máster gori máster ea máster saúl máster carlosa máster vaite máster burro máster acce máster secre activo, muy activo San Andrés y luna máster tiburón pulga oye las más tóxicas máster city DJ oye el real del zapamo del monte de acela máster pichocos para Armando Otero su pequeña luna y todos los máster chamaco babies hasta Pensilvania para la chica el prince para Yamil y toda la máster manía 2013 2013 nos dice Renécia Rivera más el burro más el secre y toda la banda más el manía así señor máster qué sabor qué sabor vinte de fule y morticia baila ocho amados Kid Borros te apoyamos de corazón para Calle y Nasi Bebo Nadia la lindísima Igby son tus llegados Kid Borros des llegados presentame a tu tía preséntame a tu hermana Diego Nevi fumando marihuana sonaron del barrio los llegados este 18 de marzo la llopetla la sala la presencia es un son fantástico es un son totalmente gratis que se puede ser y se puede ser y se puede ser y se puede ser número uno el pequeño Jorge Axel con la voz de huevos todos los coyotes del Cristo el amigo Jorge con Jorge y si señor hoy con el internacional en la buena terroriza Llegados llegados mis secados auténticos internacionales papas el paniente locos lo tienen que ser más el pelón más el cucho para clomas ese chino peseña para esta noche para la gala los cintos perú cintos hostes desde la del master San Pablo de Montes Nacela chingo de master mando asesores master San Pablo de Montes Galas van del Cristo con la voz de huevos todos los chichichicos no sé como los chicos patrocinados como los tingo el canal y todos los chicos más llegaron a apoyar al rey del barrio al ritmo de la música cuando el mil uno y dos micro chacal hoy anza 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 para pequeña alis el parque el cholo para momia con una flor se machita aunque así se derrumba más el contigo hacia la tumba el cholo momia hoy con más gracias para el master para el rumba nueva esta noche con más el señor vámonos rick césar y el saludo para los hombres a los nuevos mundos cumpien de la negra culona hoy para gozarse señor escalón por el escalón hemos subido para ser los más reconocidos armando más de no los hechos al olvido siempre te seguimos y nunca te traicionaremos de parte de tus compaches va a ser palientes locos sus mamas son mamacitas es el master cucho anoche marrucho tenango es el bueno para el conejo para el pestañas el casco unidos para el sudor flaco pero sí el chico para el jordi así como el transgable vos el pagarito el pagar en cajones para el titi en liga el tipe cachama cachima son los chinos cabrones para el chico es el carniva el master chico es fin de semana el que están mis mamirriques de parte de mi hijado el master cucho y todos sus parientes locos con tormento de master madrazos master